Hola, hoy vamos a empezar con un bizcochuelo, vamos a empezar con 4 huevos, una taza de harina pulverizada y unas gotas de esencia de vainilla, un poquito, vamos a una batidora y lo vamos a llevar a punto de letra. Bueno, ya tenemos nuestra mezcla a punto de letra, ahora procedemos a agregarle la harina. Con la ayuda del colador vamos a agregar dos tazas de harina, previamente hemos echado 20 gramos de levadura en la harina. De manera muy suave vamos a agregar la harina, con la ayuda de una espátula vamos a revolver siempre desde abajo, desde el centro hasta arriba, haciendo siempre movimientos envolventes y para no sacar el aire de la preparación. Una vez tengamos, ya hayamos incorporado toda la harina, vamos a disponer en la mezcla, aquí tenemos leche y le hemos agregado mantequilla y lo llevamos al fuego medio para que la mantequilla se derrita y le vamos a agregar un poquito, solo un poco a la preparación y revolvemos. Es para suavizar la mezcla y siempre revolviendo el movimiento envolvente. Una vez tengamos ya la harina, la leche y la mantequilla disponible, vamos a poder agregarlo en un molde. Es importante no presionar la mezcla hacia abajo o ir a golpear el molde porque si no sacamos todo el aire, que nos costó tanto tiempo y tanto esfuerzo agregar a la mezcla. Una vez lo tengamos depositado en el molde, lo llevamos a un horno a una temperatura de 250 grados por aproximadamente 25 minutos. Ya el bizcocho ha pasado aproximadamente 25 minutos, le hemos introducido el cuchillo y vemos que sale seco, entonces lo vamos a dejar enfriar unos minutos para poderlo desmoldar. Ya hemos dejado enfriar el bizcocho dentro del molde y lo hemos desmoldado respectivamente y está como nos quedó. Espero que les haya gustado, que lo intenten escuchar bien. Hasta la próxima. ¡Gracias!